Muy bien, continuamos con Noticias de la Región a esta ola del día de hoy. Y estamos con un invitado vía Skype, el doctor Aníbal Azef, político de Moreno. Aníbal, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, Aníbal. Lo volvemos a encontrar nuevamente por la pantalla de Telerred. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta pandemia, Aníbal? Bueno, ya estamos terminando con la pandemia. Después de tantos meses de encierro y de decisiones, en algunos casos acertadas y otras desacertadas, se está aparentemente volviendo a la normalidad, ahora con el anuncio que va a hacer el presidente y el gobernador, de generar un aislamiento, pero terminar con la cuarentena. ¿Con la cuarentena? ¿Se termina con la cuarentena, decía? ¿Cómo? Se termina con la cuarentena, aparentemente. Lo último que se está hablando es hace minutos, no más. Claro, el presidente y el gobernador anunciaron la terminación de la cuarentena y el aislamiento por parte preventivo, por parte de la gente, para volver a tener actividades normales. Y a nivel... Sí, y a nivel político, ¿cómo lo está viendo usted esta cuarentena que estamos viviendo? Bueno, a ver, hay que dividirlo en diversas facetas. Al principio, todos hemos apoyado las decisiones de los gobiernos nacional, provincial y local, en pos de fortalecer la salud y de tomar todas las medidas para que esto se atenúe lo suficiente. Después nos quedamos sorprendidos por las marchas y contramarchas, distorsión de información, falta de testeo, falta de control y una pandemia ficticia, donde afectó a actividades comerciales e industriales, profesionales y se permitían cierto tipo de actividades o descontrol en las actividades de pago bancarias por parte de los planes que se establecieron u otro tipo de medidas, lo cual manifestó por parte del gobierno un desorden y una falta de previsión y de más trabajo en áreas muy sensibles. ¿Hubo mensajes erróneos, doctor, con respecto de las autoridades, de los que no gobiernan? Y mire, yo en mi distrito lo vi así, en la provincia lo mismo, hubo actitudes que no coincidían con lo que había que hacer. ¿Marchas y contramarchas? ¿Cómo? ¿Marchas y contramarchas? Digo, primero un mensaje y después se retrocedía. Marchas y decisiones erróneas, poner a la actividad comercial y a la actividad industrial un impedimento de poder trabajar, después se fue un error muy grande. Seguro, seguro. Tienen que tomar otro tipo de medidas que podrían atenuar, como hicieron algunos distritos, donde no se oficia la actividad económica, donde mucha gente tendría que trabajar y podría trabajar en vez de acostumbrarlo a estar dependiendo de un plan, que mucha gente no quiere eso. Y eso creo que lo vamos a pagar en el futuro. ¿Se va a pagar en el futuro, si usted? Sí, va a costar resterecer la actividad económica. Hay que ser ingenioso, hay que tomar medidas para beneficio de la población y para la gente que trabaja y terminar con este sistema asistencialista que se ha expandido a millones de personas. Entonces hay que tomar las medidas, baja de tributos, baja de la presión fiscal, disminución del gasto público, disminución de tantas regulaciones que impiden la actividad comercial e industrial y que comience a tener una actividad económica con mayor flexibilidad. ¿Cómo ve esta llegada posiblemente de la vacuna rusa, la Sputnik V? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Qué es lo que se espera? No, no, no. Soy una autoridad en esta materia de salud para poder opinar. Leo mucho sobre estos temas. Además, muchos especialistas dicen que no están todas las fases realizadas para poder dar masivamente la vacuna. Quiere decir que lo miro con mucha cautela y precaución. Seguramente, seguramente. A ver... ...en un tema tan delicado. Seguro. En el aspecto, doctor, en el aspecto económico, esta subida que ha tenido en su momento el dólar, llegando prácticamente hasta los 200 pesos, ahora está en caída. Pero, ¿esto es bueno? ¿Es malo? ¿Que baje así tan repentinamente para la economía argentina? Bueno, también son medidas que yo, por mi formación, no estoy de acuerdo. Han colocado bonos al 15 y 16 por ciento, altísima tasa de interés cuando en el mundo la tasa de interés está en cero. Y en vez de tomar otro tipo de medidas, como es el levantamiento del cepo, acompañado de una reforma fiscal importante, nos estamos endeudando fuertemente. Que sí que me parece que no son medidas adecuadas. Quien yo sigo como especialistas en economía manifiestan su preocupación con este endeudamiento a tasas muy altas y con un dólar que no se ha desinflado. Entonces, me parece que estamos metiéndonos en otro lío financiero que en el futuro lo vamos a tener que pagar. ¿Cómo está viendo Moreno, doctor? Bueno, Moreno con suma preocupación. Es un gobierno municipal que intenta cooperativar todos los servicios, flexibiliza su política en materia de seguridad, no actúa con toda la fuerza que el Estado municipal tiene, en colaboración con la justicia y la policía, en las usurpaciones y tomas de terrenos públicos y privados, y con una política, a mi entender, errónea, en la manera de prestación de servicios. En este caso se ha cooperativizado el servicio de recolección de residuos en una sesión de otorgamiento confusa con la empresa que se va privada, que le va a alquilar los camiones a la cooperativa, que el municipio paga, un cruzamiento de obligaciones entre la cooperativa o empresa, alquilar el camión y el municipio en un tema tan delicado como la basura, y un abandono del municipio de lo que es la limpieza cotidiana. Hoy he visto, y la semana que transcurrió, gran cantidad de cooperativistas, pero es una escuela y una pala y 10 personas atrás limpiando la calle. No hay un trabajo público ordenado y creo que no es la manera de trabajar que se va a hacer en este momento que no es la adecuada. Seguramente. Bueno, doctor, queremos agradecerle esta visita aquí a Telerred, aunque sea vía Skype, pero saber un poquito de lo que está pasando en la actualidad. Disculpe, pero esto venía una atrás del otro por distintos lugares. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo, entonces queríamos aprovechar estos minutos para estar continuamente, o sea, preguntarle distintos temas en pocos minutos. Gracias, eh. Estoy un poco lejos, pero gracias por permitirme acceder a comunicarme con los vecinos de la provincia de Moreno. Muy amable. Al contrario, vamos a tener la oportunidad de expresarnos con mayores temas. Gracias, eh. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.